Juan Luis Villaseca, presidente de FEAFES Melilla, agradece a la presidenta de Envimesa, Yonaida Selam, y a la ciudad de Melilla por dotarle de nuevas instalaciones para poder realizar de mejor manera las labores de la asociación. Queremos agradecer la disposición que ha tenido la ciudad en dotarnos de estas instalaciones, las instalaciones, arreglarlas para que sean más accesibles. Desde un momento que costó mucho trabajo sacarlo adelante, unas pocas familias en un domicilio particular, pues tenemos estas instalaciones que nos permiten por lo menos unas actividades mínimas a las personas y familias con problemas de enfermedad mental. Yonaida Selam también ha querido dar las gracias al presidente por mostrarle estas nuevas instalaciones de FEAFES. Una asociación a la que felicitamos por esa reivindicación permanente que hace por apostar por la inclusión, la plena ciudadanía y la inserción laboral de dicho colectivo. Y para nosotros además es un honor visitar estas instalaciones precisamente cuando cumplen 20 años de la fundación de esta increíble entidad que hace una magnífica labor. La presidenta de Envismesa mencionó también que la Consejería del Menor y Familia se ha comprometido a estudiar un proyecto de centro de día para los pacientes y sus familiares. El circo hoy me acompaña también la consejera del Menor y la Familia, porque como ella tiene las competencias en materia de familia, pues creíamos interesante que se desplazara aquí con nosotros y ha adquirido el compromiso de estudiar un centro de día que para los usuarios y sus familiares, para implicarse en la labor diaria que esta entidad realiza con dicho colectivo. Gracias. 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 Gracias.